Vamos ahora hasta la provincia de Colón, donde un grupo de personas cerró la vía. Específicamente se trata de padres de familia que cerraron la vía en Silver City frente al IFARU tras no recibir el pago de la beca PASE-U. Estas personas señalan que la institución se comprometió a realizar el pago el pasado 26 de febrero y aún no reciben el depósito, mientras que no pueden verificar por qué la plataforma Listo está fuera de servicio. El pago que reclaman estos padres de familia corresponde al último pago del año 2023. ¿Cómo nosotros vamos a actuar como padres de familia? Mira, las mujeres tienen la razón, ya la escuela empieza el 4. ¡La beca! ¿Quién quiere la beca? ¡La beca, hombre! Yo soy transportista y yo estoy apoyando el paro, así que... El que está robando ahí, mira, me quiere robar, está colón en línea. Así que, mujeres, y lucha... ¡Un pueblo unido! ¡Un pueblo unido! ¡Un pueblo unido!